Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Ay, disculpen mis fachas, pero me acabo de levantar y como pueden ver aquí a mi costado, a mí está la bodoquita levantándose. Hola, saluda, hola, hola, hola. Saluda, Lea, saluda. Hola, hola. Pues sí, amigos, no sé cómo vamos a levantar, así que nada, me voy a cepillar, me voy a lavar la carita, a cambiarme y pues nos vemos en un ratito. Amigos, ya me lavé mi cara, me cambié, de hecho. Amigos, estoy preparando ahorita un caldito para que desayune, Lea. Este es un caldito y ahí yo una vez lo voy a dejar, me deja hablar, amigos. Y de ahí voy a dejar para mi almuerzo ya. Miren, amigos, ya lo paré, ya. Bueno, este es zanahoria, de hecho, de zanahoria con arroz, papita y pollito. Miren, amigos, está riquísimo. Este va a venir a almorzar a mi hijo cuando sale de la escuela, porque yo una vez estoy haciendo con todo para el almuerzo ya. Este caldito. Está rico. Ya me espere, amigos. Aquí ya le di su huevito y mira cómo le junto. Su huevito. Toma, hijita, toma. Ya no quiere, creo. Estoy comiendo los fuzos, pero sí. Le di de comer su huevito. Ahorita le voy a dar una fresita y para que espere su sopita. Amigos, su caldito ya está de leíta. De hecho, aquí le tengo enfriando para que ya se ponga a desayunar. Ay, amigos, me está haciendo una bulla. Quiere levantarme. Le pongo en su comedor, pero ella quiere estar levantada. No quiere estar ahí. Se sale, se quiere parar y me da mucho miedo, amigos, pero ya le puse su corredita y ahora sí no se va a escapar. Y bueno, ahorita está llorando su vaquita. Mientras eso voy a estar enfriando su caldito. Mira cómo se va a quedar. Y con mi espetito. Para que ya desayune, se ponga a jugar, mientras yo me pongo a hacer mis cosas. Y luego ir a recoger al hermanito. Su hermanito. Toma, ¿no quieres? No. No te grabo. No te grabo. No te grabo. No te grabo. Amigos, acaba de terminar su comida la bodoca está enojada amigos, está molesta ya terminó de comer ahora sí voy a limpiarle su carita y le voy a poner a que juegue mientras eso también voy a estar lavando mis cosas porque tengo acá platitos amontonaditos para lavar amigos, está molesta me viene para su cuarto de mi hijito y acá a la señorita le dije mirando su chuchuá y qué pasa, se fue a buscarme en mi cuarto y luego le digo hola y me viene corriendo amigos en su andador y bueno, aquí está pues aquí está aquí está hola saluda a los amigos saluda hola amigos ¿cómo están amigos? y su cabellito paradito porque amigos le está creciendo su cabellito igual que el mío el mío también se me hace así mira por acá se me está creciendo ¿cómo se me cayó? cuchara cucharón baila, baila plato hondo plato llano cuchillito tenedor salero baila, baila, baila 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 eh, eh, eh cuchara, cucharón plato hondo plato llano cuchillito tenedor azucarero patina oye, que es chuchu esto, esto vale eh, eh, eh eh, eh amigos miren dónde está ya vio su juego de su hermano ahora se va a poner a tocar ya se está guiando qué travesura que abraza que habrá visto ay, esa niña traviesa amigos ya me levanté no me di cuenta la hora y ya son dos de la tarde amigos tengo que ir a recoger a Gabriel Gabriel sale a las dos y son dos y dos así que voy a ir en moto, taxi y pues nada vendré caminando así que vamos acompañándonos amigos aquí ya nos estamos viendo a recoger a Gabriel amigos ya recogimos a Gabriel saluda hijito y aquí está lejita le estamos haciendo caminar porque pesa amigos pesa y aquí está amigo llegamos a la casa y estoy cansada por aquí por aquí está Gabriel y su hermanita la gritona pero ya llegamos estamos acá así voy a almorzar a Gabriel y pues a la Lea amigos ya nos ha llegado la noche literal ahorita es por acá las seis de la tarde hola chicos y también ya cenamos por cierto y nada más ahorita le voy a enseñar a Gabriel la tarea tiene tarea tiene tarea entonces ahorita lo que vamos a hacer es eso miren a Lea amigos haciendo la travesura ahí donde que guarde su libro Gabriel sus cuadernos ay amigos entonces este nada amigos voy a hacer ayudarle con la tarea a Gabriel y pues a barrer a limpiar un poquito la cama porque está hecho un chiquirito me voy a juntar ropa también y eso tengo que doblar ahorita amigos a Lea ya le está dando sueño así que vamos a cambiarla a ponerle la pijama y para que duerma de hecho como les había comentado que yo junté ropa tengo ropas acá para doblar pero creo que hoy día no lo voy a hacer lo voy a hacer mañana porque ahorita me he puesto a hacerla estudiar a Gabriel y a terminar todas sus tareas porque obviamente mañana tiene que presentar sus tareas todas hechas así que nada amigos vamos a cambiar la Leita ay amigos la verdad no sé qué ropita le voy a poner a Lea pero bueno por acá tiene estos creo que le voy a poner este chalequito ajá este rosadito y este chorrito que es conjuntito con esto bueno debajo de eso lo voy a poner este nomás una manga así como esto esto podría ser ajá esto y su chorcito esa va para que vaya por dentro a ver a ver Gabriel por acá tengo su colonia su tanquito chico chico es chico 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 Gracias por ver el video. 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 Y qué bonita, pero ay, suelta, niñita. Siéntate, mi amor, siéntate. Siéntate. A ver, vamos a hacer sentar a Lea porque Lea es inquietita. Ya, miren. Ay, Dios mío, ya quiere pararse. Se está sacando su gorrito. Lea, mira. Así le queda, amigos, así está. No, ya son las 9, 10 de la noche, creo, amigos. 10, creo, es así, no puedo ver. No tengo reloj de pared, así que todo me guío por mi salud. Y pues nada, amigos, este, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy y gracias por acompañarnos. Mi amor, si quieres, yo quiero hablar. No, 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 no. Quiero dormir, creo, amigos. Bueno, pero les quiero agradecer por acompañarnos en un video más aquí en nuestro canal, amigos. Gracias por ser parte de nuestra hermosa familia. No olviden que los queremos mucho y nos vemos para la próxima. Bye, bye, chicos. Chau, 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 chau.